Un saludo comunidad estudiantil. Este es un aviso en donde se da a conocer el cierre de actividades en plataforma para estudiantes, específicamente en las aulas virtuales. Este cierre de plataforma se va a llevar a cabo el día 23 de agosto de este año, del 2023, y el estudiante va a tener como tiempo límite las 23 con 55 minutos, 23 horas con 55 minutos, pues para que el estudiante termine de subir o de realizar alguna actividad pendiente que tenga dentro del aula virtual. Este aviso es solo para estudiantes, pero de ciertos programas educativos, solamente para los estudiantes de derecho y los estudiantes que están cursando la carrera de contaduría y finanzas públicas, ya que ellos, ambas carreras se rigen por un calendario académico para estudiantes, exclusivamente diseñado para estas carreras que se cursan por módulos. Los otros 21 programas educativos que se cursan por asignaturas y algunos por módulos, pues se rigen bajo otro calendario académico, el que se cursa por bloques. Bien, de acuerdo con el calendario académico de estudiantes 2023-2, el cual solamente está disponible dentro del aula virtual, es decir, no lo podemos encontrar en el portal de la UNADEM, como el calendario escolar anual, ese sí se encuentra disponible, pero los calendarios, si lo queremos ver desde el punto de vista semestrales, pues solamente se encuentran disponibles en el aula virtual, y solamente los estudiantes que tengan acceso a esa aula virtual, pues van a poder visualizar dichos calendarios. Entonces, el cierre de actividades va a ser el día 23 de agosto a las 23 con 55, 23 horas con 55 minutos de ese día, es decir, ya en la noche a las 11 con 55 minutos de la noche. Y recordemos que en este primer, digamos, mini periodo dentro del semestre, que está por concluir el día de mañana 23 de agosto, pues están cursando el módulo 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22, tanto de la carrera de Derecho como de Contaduría. Bien, ahí mismo dentro del calendario académico de estudiantes 2023, guión 2, el inicio de clases, ya una vez que ya se haya cerrado las actividades, va a ser el día 28 de agosto de este año, y pues se terminaría el día 2 de octubre del 2023, y prácticamente esta fecha final es para que los estudiantes puedan realizar, o es el último día en que pueden entregar sus actividades, y pues estarían cursando los módulos 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23, ¿sí? Y ¿por qué se está publicando o por qué se está mencionando esto? Porque hay situaciones en que el estudiante, pues, ha reprobado algún módulo, por ejemplo, si reprobó el módulo 2 o el módulo 4, entonces el estudiante, pues, no tuvo acceso al aula virtual, ¿sí? Si, más sin embargo, se inscribió o se registró el módulo, para este periodo, registró el módulo 2 o el módulo 4, por así decir, un ejemplo, entonces, pues, debe estar pendiente que esos módulos, los cuales registró, pues, va a comenzar el día 28 de agosto. Ahora bien, si solo registraste, es que era lo que estaba comentando, si solo registraste uno de los siguientes módulos, ya sea el módulo 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 o 23, pues, vas a tener acceso el día 28 de agosto, como ya lo acabo de mencionar, ¿sí? Pero, si registraste solamente un módulo, ya sea el 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, pues, no vas a tener acceso ni el día 28 de agosto, vas a tener acceso hasta el día 23 de octubre de este año, fecha en que comienzan o van a estar disponibles en las aulas virtuales estos módulos, ¿sí? Recordemos que mayormente para estas carreras, principalmente para Derecho y Contaduría, pues, los módulos se cursan progresivamente, es decir, uno no puede cursar un módulo de un semestre si no ha concluido los módulos del anterior semestre completos. Por ejemplo, aquí el estudiante debe de, debió haber aprobado el módulo 1, que fue la lámina anterior que se expuso, ¿sí? Aquí está, que acaba de terminar. Si terminó este módulo y lo aprobó, entonces va a poder cruzar el módulo, lo va a poder llevar a cabo el módulo 2, porque lo registró, ¿sí? Y como también registró el módulo 3, que son consecutivos, entonces cuando termine el 28 de agosto, este módulo 2, va a poder comenzar el módulo 3, pero si reprueba, ¿sí? A suponer que haya aprobado el módulo 1 y reprueba el módulo 2, pues, obviamente, ya no va a poder cruzar el módulo 3, ¿sí? Bien, si por alguna situación tú reprobaste uno de esos módulos que acaban de terminar o que están por terminar el día 23, ya sea el 1, el 4, el 7, el 10, el 13, el 16 o el 22, si lo reprobaste, ya no vas a poder continuar, ¿sí? Hasta el próximo año vas a poder continuar, es decir, ya no vas a tener acceso al aula virtual, aunque tengas pendiente módulos por cursar, es decir, si registraste, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, el número 13, el módulo 13, entonces, estaría por comenzar el módulo 14, pero si reprobaste el módulo 13, ya no vas a poder cruzar el módulo 14, y por ende el módulo 15 tampoco lo vas a poder cursar, que son los tres módulos que comprenden un semestre, ¿sí? Esos serían los tres módulos, aquí estaríamos hablando de otro módulo, uno, dos y tres, ¿sí? Perdón, de semestres. Por eso, si tú ahorita que estás terminando esta tanda de módulos, por así decirlo, reprobaste uno, pues ya no vas a poder continuar con los demás hasta el próximo año, ¿sí? Si lo aprobaste, pues como ya acabo de mencionar, este 28 de agosto vas a poder continuar con tus clases normales. Y bien, y por último, solamente me resta decirte que dentro del mismo calendario académico escolar, que se publica dentro del aula virtual, las reescripciones para el 2004, así como lo estamos diciendo, guión uno, es decir, para el primer semestre del 2004, pues se van a llevar a cabo esas reescripciones del día 8 al 14 de enero. Desde ahorita ya te sugiero que anotes estas fechas, pues porque a veces uno está preguntando o no encuentra en dónde está publicado las fechas de reinscripción. en enero nos debemos de volver a reinscribir, hay que registrar tanto las asignaturas como los módulos para todas las carreras de la UNADEM, ¿sí? Específicamente para esas dos carreras que estoy mencionando, pues van a estar disponibles todos los módulos del 1 al 24, uno tiene que registrarlos de acuerdo a su mapa curricular y de acuerdo a la carga académica que uno quiera llevar en ese momento. Recordemos que el máximo módulos son 3 por periodo escolar, es decir, por semestre. Y bien, con esto hemos llegado al final de este video. Te invito a que compartas este recurso, ya que tú ya formas parte de esta comunidad estudiantil y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal y pues activa las notificaciones y por supuesto, si tienes dudas o comentarios, te invito a que las dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Gracias!